La situación es de haber tocado fondo del final del Estado de Derecho, pero la primera lectura es política. Un gobierno que se desfonda, si ustedes miran algunos de los portales se van a encontrar con que Cavallo ha sido llamado para ser asesor del gobierno, con todo lo que implica el nombre de Cavallo, justamente por la situación peligrosísima que se vive en lo económico en la República Argentina. Con las LEVAC cuatro puntos por encima de lo que estaban ayer tratando de frenar el dólar. Con el Banco Central invirtiendo cientos de millones de dólares, corrijo, miles de millones de dólares para poder planchar al dólar. Una situación económica que además se completa con los pavorosos temas de esta semana vinculado a las tarifas. Los aumentos tremendos que van a ser todavía más importantes ante el aumento del dólar, porque vendrá de inmediato el de las naftas, el del precio de los alimentos, el de la canasta básica y todo lo que ya sabemos. Ese gobierno a cargo de Mauricio Macri, a nombre de las corporaciones, toma la decisión de intervenir la justicia de una manera directa. La orden emana directamente del presidente, como vamos a demostrar después, con imágenes. Y al presidente se la dan los medios interesados en que, por ejemplo, C5 no valga nada para podérsela robar. Ya la dictadura, pueden dar fe de esto a los hermanos y a Carino, fueron despojados de sus empresas por la dictadura. Ahora en democracia también. Se trabaja para vaciar de contenido económico a las empresas y apropiárselas. Lo que hoy ocurre en la República Argentina tiene como primera referencia lo político, porque en lo jurídico no cabe ningún tipo de dudas, no hay un solo jurista en la Argentina que se anime a defender la prisión que hoy nuevamente decretan contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Van arremetido contra todo principio jurídico. Hace pocas semanas, otra sala de casación, pero en la que estaba Hornos, uno de los firmantes de la medida de hoy, consultado, apelada a la decisión de la libertad de Zannini, dijo, no podemos opinar sobre algo que no tiene sentencia firme. Y no lo podían hacer, pero lo han hecho. Lo han hecho dos jueces, como Hornos. Hornos es el hombre de casación que liberó a Macri de los delitos de contrabando, cuando esas eran las denuncias. Primero, Hornos, y luego aquella corte automática. Pero fundamentalmente Hornos, que se autopostula como candidato a Procurador General de la Nación. Igual que PLE, el fiscal que reclamó, que pidió la nueva detención de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Cualquiera sabe, en la Argentina, cualquier jurista, cualquier persona que se interese por el derecho, que nunca debieron ir presos, porque miren ustedes, aún, como decía recién Vanessa Petrillo, si fueran considerados culpables, puede ocurrir que no fuesen presos, que nunca hubieran ido presos, pero mucho menos como una prisión preventiva, cuando todavía no hay una sentencia firme. Esto era lo primero que teníamos que tener en cuenta. Ya la prisión era completamente injustificada. Era una prisión de carácter político. También Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron presos políticos mientras estuvieron detenidos. Y vuelven a hacerlo ahora, por una directa injerencia desvergonzada del propio presidente de la República, Mauricio Macri, que tuvo la desfachatez de adelantar lo que iba sucediendo, como hoy ocurrió, también con los medios de comunicación. Cuando dijo en entrevistas que estaba indignado por el fallo, y que a C5N había que ponerle precio y que viniese alguien y lo comprara. Entre paréntesis, hay que decir que todos estamos en zozobra nuevamente, y yo me siento otra vez parte de C5N, porque la situación amenaza nuevamente el derecho a la información que ustedes tienen. Mire, ni siquiera hablemos de la libertad de expresión, que ya parece un cuento en la Argentina. Del derecho a la información, porque el coro de voces que se están escuchando en estas horas, todo lo que se dijo antes por Clarín, por la Nación, por los medios interesados, ya estaba diciendo que iban a ser detenidos. Es decir, concretamente le informaban ellos a la justicia de lo que tenían que hacer. Raúl Ple pidió 24 horas antes esta decisión. Cámara de casación que tiene muchas veces temas como la tragedia de 11 a su disposición para juzgarla, y hace dos años. Pero ahora, ¿qué ocurría? Había que tomar la decisión en 24 horas, porque si no los títulos de mañana es en el dólar a casi 21 pesos, lo que ahora se fija para las LEVAC, 31.5, con una tasa de referencia que mucho mejor lo va a explicar en instantes Julia Estrada, está por encima incluso de las LEVAC. Con una situación económica tremenda, afrontada por un pueblo que ha salido a protestar por las alocadas tarifas que solamente permiten las ganancias de las empresas y el sacrificio de los usuarios. En medio de ese panorama, es en este contexto, que el gobierno ordena directamente, a través del prostibulario Consejo de la Magistratura, y las decisiones que puede tomar condenando a los jueces que procedan distinto a lo que quiere el gobierno, el que incide para que las cosas sean de esta manera. Esta semana, la Cámara, que determinó la libertad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, fue corrida por el gobierno y por los medios, que son en realidad el verdadero poder real de la República. Y Farah, que había tenido la osadía de responderle a Macri, cuando Macri decía que era una locura la decisión que habían tomado, ya está afuera. Va a asilarse en otro lugar de la justicia federal. Y Ballesteros pidió licencia por 20 días, pero no va a volver. Es decir, eliminaron a los dos jueces que habían tomado las decisiones para que Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaran la libertad. Echaron a una Cámara Federal entera, lo hizo el gobierno, lo hicieron los medios, y pusieron a otros hombres, que seguramente estarán fallando siempre, de acuerdo a una justicia intervenida. Un final del Estado de Derecho, muy pero muy doloroso, de la justicia en la República Argentina. Un fiscal que trabajó para Macri en Boca. Un empleado de Macri de toda la vida, Raúl Ple. Otros jueces de casación que no tienen la mínima posibilidad de actuar por afuera de lo que el gobierno y los medios les imponen. ¿Qué sería de la vida de Hornos frente a los medios y frente a Macri? Hornos que pretende, insisto, ser procurador general de la Nación. Que podría esperar como trato Riggi, el otro juez que firmó, esta increíble, esta locura de decisión jurídica. Si es un hombre que tiene un tremendo muerto en el ropero, por más que haya habido prescripción, él sabe que Clarín y Nación en 24 horas pueden llevar al prostibulario Consejo de la Magistratura a tomar la decisión de perseguirlo otra vez por aquello de Pedraza. ¿Se acuerda? Riggi estaba involucrado en escuchas que pretendían que Pedraza no fuese preso. Después, en ese arreglo, en ese contubernio de esa runfla de la justicia federal, lo prescribieron. ¿Pero cuánto puede durar eso? ¿Cuánto duraron las decisiones que estaban confrontativas con lo que los medios han querido, con lo que Clarín y Nación quieren y todos sus voceros, y con lo que Macri, a nombre del gobierno de las corporaciones, ha determinado? Pero hago una lectura política, antes que la lectura jurídica, después vamos a hablar con Darío Villarruel, Gabriel Morini, de estos aspectos, y lo vamos a hacer con Iván y con Luciana. Pero la primera lectura es de carácter político. Cavallo ya es un asesor porque están desesperados, porque no saben qué hacer para parar el dólar, porque no les alcanza con vender miles de millones de dólares, con entregar miles de millones de dólares, con un ministro de Hacienda, Dujovne, que salió hoy en la radio oficial Mitre, a decir que, ¿por qué se preocupan los argentinos? ¿Por qué se ponen nerviosos con el aumento del dólar? Hay que recordarle que es el sucesor de otro ministro que dijo que si un día el dólar estaba a 16, era porque el gobierno había fracasado. No será un éxito. Ya se ha tocado 21 pesos el dólar. Y por supuesto vale mucho más que 21 pesos, mucho más, porque si tienen que poner miles de millones para contenerlo, si tienen que poner las LEVAC a 31.5 en la jornada de hoy, subiéndolo 4 puntos, es porque no pueden con la vida del dólar, acuciados también por las pretensiones de los que más tienen, que son los que compran dólares y promueven toda esta corrida. Mañana y pasado, los diarios tenían que hablar estrictamente del dólar, pero no. Ahora el título más fuerte que tendrán es que Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron nuevamente presos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va?